La creatividad, la imaginación y la búsqueda interminable de nuevos retos con las experiencias de Gionde y las tecnologías avanzadas pavimentan el camino hacia un mundo más próspero y hermoso. En el mercado altamente competitivo de hoy, Gionde Heavy Industries está siempre con usted. Lanzada en 1985, la división de equipo pesado de Gionde Heavy Industries ha desarrollado sus propios modelos de excavadoras, cargadores sobre ruedas y montacargas de horquillas. La división está construyendo su reputación de calidad superior a través de la creación de filiales de ventas en Estados Unidos y Europa, y la construcción de plantas de fabricación regionales en Changsu, Pekín y Shandong en China, así como fábricas en la India. Gionde se está convirtiendo rápidamente en una de las principales empresas en el mercado global para las necesidades industriales. Pequeñas mejoras al comienzo se convierten en grandes resultados al final. El Centro de Investigación y Desarrollo Gionde desarrolla productos líderes en la industria con tecnología sin rival. Actualmente estamos dedicados a desarrollar productos adaptados a las necesidades de cada cliente. El Centro de Fiabilidad Gionde lleva a cabo pruebas de resistencia de los principales productos en motores hidráulicos, cilindros, partes del sistema de propulsión y dispositivos de trabajo. Gionde realiza pruebas de resistencia de choque térmico a temperaturas comprendidas entre menos 45 grados hasta 200 grados centígrados. Pruebas de varios millones de ciclos de vibración, pruebas EMCEMI y pruebas de ruido y vibración. Gionde hace pruebas de rendimiento para los cargadores de ruedas con un dinamómetro de chasis y pruebas de rendimiento de estabilidad para montacargas de horquillas con pruebas de estabilidad. También estamos mejorando la fiabilidad a través de pruebas de resistencia en el lugar de trabajo. Además, comprobamos la calidad y la fiabilidad del producto trabajando en terrenos difíciles por medio de pruebas de calidad, diseños precisos y análisis de materiales con microscopios ópticos. En industrias pesadas Gionde, la pasión y el orgullo por nuestros cualificados expertos de fabricación, combinado con nuestro estado de la técnica de los sistemas de producción automatizados, dan lugar a un producto de calidad superior. Robots de soltadura. Máquinas para la rotación del bastidor inferior. Un sistema automático de ensamble del cojinete de las tornamesa y un sistema robótico de engrase por inyección actúan con la máxima precisión, produciendo una serie de maquinaria de construcción grande y pequeña, incluyendo excavadoras, cargadores de ruedas, montacargas de horquillas y minicargadores. Las excavadoras Gionde que se ofrecen entre 1,5 y 120 toneladas están desarrolladas para el rendimiento de trabajo de alta carga. Operadores en las obras de construcción de todo el mundo han comentado sobre la calidad de nuestras excavadoras. Los cargadores de ruedas serie Gionde se producen en tamaños de menor a mayor rango que van desde 125 a 348 caballos de potencia. Nuestros cargadores mantienen una posición dominante en los lugares de trabajo y nuestra tecnología ofrece una mayor facilidad de uso, excelente manejo y un rendimiento de trabajo excepcional. Los montacargas y horquillas de Gionde se disponen desde 1 a 25 toneladas y son diseñados de acuerdo a las necesidades específicas de nuestros clientes, ofreciendo excelentes características de seguridad, rendimiento y conveniencia. Experimenta el montacargas de horquillas Gionde, el favorito en todo el mundo. Con un sistema avanzado de gestión de almacén, el Centro de Refacciones ha desarrollado una eficiente red de distribución para la entrega de refacciones a cualquier parte del mundo dentro de 24 horas. También ofrecemos soporte especializado del producto, incluyendo el rápido suministro de refacciones y excelente servicio de postventa a través de 480 centros globales en 120 países. Más de 2.000 alumnos participan cada año en los cursos de formación teórico y práctico impartidos por expertos e instructores en el Centro de Educación Tecnológica. Este centro mejora la capacitación con una amplia gama de simuladores y modelos de corte. También ofrece la oportunidad a los distribuidores y los clientes VIP de todo el mundo de experimentar por ellos mismos la resistencia y rendimiento de nuestros modernos equipos a través de demostraciones en vivo. Yonde monitorea y controla toda la información sobre el uso de las máquinas trabajando, incluyendo la eficiencia de combustible, la vida útil de las piezas reemplazables y la ubicación geográfica de los equipos en cualquier parte del mundo a través de un sistema exclusivo de gestión de información remoto para asegurar que el equipo se mantiene en condiciones óptimas. Para preparar las nuevas necesidades energéticas y medioambientales y acelerar el desarrollo con equipos avanzados, también estamos desarrollando excavadoras híbridas y eléctricas, incluyendo montacargas de horquillas sin operador. Yonde Construction Equipment está creando el mundo del mañana hoy. Yonde Construction Equipment está creando el mundo del mañana hoy. El mejor equipo para su negocio. Hyundai, donde los clientes son nuestra prioridad número uno. Nuestra continua búsqueda por mejorar y satisfacer al cliente nunca cesará. Mayo Equipment